Bailando viene la cumbia Y la pollera le zumba cuando mueve la cadera Y la pollera le zumba cuando mueve la cadera Vamos a bailar la sabrosa cumbia Vamos a gozar con la negra tuya Vamos a bailar la sabrosa cumbia Vamos a gozar con la negra tuya La negra da vuelta y vuelta Hasta amanecer el día La negra da vuelta y vuelta Hasta amanecer el día Y cuando el negro la suelta Las velas siguen prendidas Y cuando el negro la suelta Las velas siguen prendidas Vamos a bailar la sabrosa cumbia Vamos a gozar con la negra tuya Vamos a bailar la sabrosa cumbia Vamos a gozar con la negra tuya Darío, becar el sabor de cumbia en Argentina Y cuando el negro la suelta Vamos a bailar la sabrosa cumbia en Argentina Darío, becar el sabor de cumbia, en Argentina